Bueno, vamos a aprovechar el momento de preguntarle a cada uno el nombre y asignatura de qué es lo que hacían acá en la Escuela Militar. El nombre y la asignatura. Agustín Leitellier, idioma patrio. Jesús González López, filosofía. Dante Biondi, historia, geografía y educación cívica. Pedro Richuli Monti, biología y química. Sergio Ceballos Martínez, matemática. Bueno, aquí tenemos grandes personalidades de la Escuela Militar porque partamos por Sergio Ceballos, que estuvo en el Mundial del 62. Exactamente, exactamente. Exactamente, y jugaron contra la... Pegamos unos chutecitos con la selección alemana. Con la selección alemana. Después tenemos a Pedro Richuli, que fue presidente del Centro de Profesores. Así es. Parece que es el que estuvo más tiempo. Diez años. Diez años como presidente del Centro de Profesores. Y el señor Biondi, como profesor de Historia, tiene también su anécdota aquí en la Escuela Militar. ¿Te imagino? Exactamente. Ser presidente de los profesores. ¿Y el señor González participa del Centro de Profesores? Sí, de la agrupación. ¿De la agrupación? Sí, de la agrupación. ¿Y en dónde fue la última comida, la última cena que tuvieron los profesores? Hace poco, en el almuerzo, en el almuerzo. En el almuerzo, lo explicamos todos. Perfecto. Bueno, le agradecemos la deferencia que han tenido de venir aquí a la ceremonia de la promoción 1967, que cumple 50 años. Muchas gracias. 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 Gracias.